¡Hola chicas, chicos! ¿Cómo están? Pues bueno, hoy vamos a platicar acerca de los diferentes tipos de pieles que existen y vamos a tratar de reconocer, para eso les voy a explicar todo eso, cómo es nuestro Cotis. Y después de que ya tengas identificado, te voy a invitar a que vayas a mi blog www.gavitips.com porque voy a empezar a escribir, de hecho hoy escribí una receta de mascarillas súper fáciles de hacer, súper fáciles de hacer en casa, económicas, de hecho la de hoy fue con manzana, miel de abeja y limón, así que súper vara, 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 na, vamos a invertir mucho y nos va a ayudar. Así que te voy a explicar los diferentes tipos de piel, tú reconoces la tuya y si gustas puedes ir al blog y puedes sacar la mascarilla que más te convenga y hacerla en tu casa, hacerla entre amigos, invita a una amiga, invita a un amigo, haces sus menjurjes o le dices a tu mamá, y se la embarras, se la quitas a tu prima, al otro y al otro, se van a pasar súper padre, no van a gastar dinero y se van a ver muy guapos y muy guapos. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Hay diferentes tipos de pieles, este, la normal, que es la que ya todos quisiéramos tener una piel normal, un cutis normal, la seca, la grasa, la mixta, que la mixta es graso y seco y la sensible. Ok, bueno, vamos a empezar por la piel normal. ¿Cómo sabemos que tenemos una piel normal? Los poritos de nuestra piel, de nuestro cutis, se ven, están chicos, están chicos, casi no se ven, este, tienen la piel limpia, pero por eso mismo dices, ay, no, hombre, que se ni me salen, nunca me salen espinillas, tengo mi piel súper lisita, súper padre, y nunca me desmaquillo para dormir, tengo la piel bien padre. Que bueno que tengas la piel así de linda, pero no vais a causarte que se te haga la piel diferente, entonces tienes que limpiar tu piel, ok, por más normal que la tengas, que padre que la tiene normal, porque puedes usar cualquier tipo de jabón para limpiar tu rostro, pero no hagas concha y te dejes todo el maquillaje o el sudor o algo, ok. Entonces, ¿cómo la vamos a cuidar? La puedes lavar, digo, de diario te tienes que desmaquillar, si te quieres hacer una limpieza más profunda, hazla unas dos veces a la semana con algún exfoliante, y vas a tener que usar también cremas hidratantes para piel normal, para cutis normal, pero no dejes de hidratarla, no otra vez con la finta de que tu piel está hermosa, ok. Aprovecha que la tienes así de linda y protégele de ahorita para que te salgan arruguitas mucho, mucho, mucho después de que tengas muchos años, ok. A ver lo que es tener la piel seca. ¿Cómo es una piel seca? Yo en la personal siento que yo tengo la piel seca, porque me pasa mucho que me salgo de bañar y me seco y todo, de repente empiezo, ay, hasta siento como que cartón, no sé qué, y llego y me pongo mi cremita hidratante y digo, ay, hasta siento bien rico, me cuenta que es una cosa deliciosa. Eso es tener la piel seca. Otras personas, yo no he llegado a tal extremo, porque tampoco la tengo súper mega seca, pero sé que hay gente que la tiene así, que se les descarapela, que se les ve diferente la piel agritadita, de hecho, desafortunadamente este tipo de piel es la que tiende a arrugarse más pronto. Entonces, debes de cuidarla mucho y debes decir, ay, con la piel seca, hidrátate. Cremas, 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 no puedes estar así, ok. El poro es, no es invisible, porque no es invisible, pero es muy pequeño, ok. Entonces, tienes que estar limpiando tu piel, hidratándole, lo más importante, comiendo cosas que tengan mucha agua, o sea, muchos líquidos, frutas con líquidas sandías, este, no sé, algo que tenga mucho líquido, ok. Este, vegetales, toma mucha agua, no te esperes a que te estás muriendo de sed, si te estás muriendo de sed es porque ya todo tu cuerpo ya está bien mal. Toma agua, a mí no me fascina el agua, ustedes lo saben, pero bueno, hijos, el agua es vida, el agua es vida, ya me sonó comercial del agua, pero el agua es muy importante, ok. Pues afortunadamente para mí, hubiera sido mejor tomar Diet Coke, pero pues no, hay que tomar agua. Bueno, este, cremas, humectantes, hidratantes, especiales para piel seca, no lo pueden dejar de hacer, tenemos que hidratar nuestra piel, ok, y si la tenemos que limpiar con un poquito más de cuidado, este, porque también nos podemos levantar muchos pellejitos, ok. Bueno, el otro tipo de piel, ah, es la grasosa, ese creo que es con la que batallamos un poquito más. ¿Cómo sabemos que tenemos la piel grasosa? Pues simplemente, hijos, si te ves bien brillosita, ¿verdad? Pues tenemos que lavarla más, hay que poner un poquito más de cuidado si tienes tu piel grasosa, hay que limpiar nuestro rostro mínimo dos veces al día. Cuando en la mañana nos bañamos, a veces estuve en el avión, no tengo tiempo, pues pon tu jaboncito especial, hay muchos jaboncitos especiales para piel grasa o para piel mixta y los tienes en tu baño y te das una talladita y todo, porque esos traen astringentes, traen algo de alcoholito, algo especial para tu piel grasosa y va a contrarrestar y sí tenemos que estar haciendo, lo que es bien importante limpiar nuestra cara. ¿Por qué? Porque el poro del cutis graso es muy grande, está muy abierto, es muy visible, entonces, oye tú, a cada ratito, este, estás, tus glándulas es de, de, de sebo, o sea, se llaman, están trabajando más rápido que a las otras y te da cuenta que tú empiezas a, a, ¿cómo se llama?, a expedir, a expedir, bueno, te sale grasa, ya, y tú andas caminando y andas por todas partes y de repente vas a un carro y vente el humo y detrás del camión y de toda la gente y el smog y que no haya polvo porque está peor y tu cara se le pega, es como un resistonito, se pega y tú así llegas y te duermes y ¿cómo crees que van a ponerse esos poros que están abiertos? Pues por eso te salen esminillitas y barritos, y se entierran, los barritos son grasita, este, sucia porque se ve el puntito negro y te la espumis sale, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a cuidar más nuestra cara, yo sé que es bien molesto, este, yo también he padecido de eso, no crean que tampoco la tengo súper seca y que nunca me ha salido grasita, claro que sí, este, y es molesto porque dices, oye, ni lo que me tardé maquillando para que lo vuelve y te agarras rápido el clínico, la servilleta y te traes todo el maquillaje, pues este, una novedad, compré unos, unos papelitos, unos papelitos, eh, los compré en el sali, son especiales para quitarte la grasita, tú nomás te la haces así, y luego lo volteas a ver y está todo manchado, y tú, ¿dónde me salió tanto? Pues sí, ahí está, y lo padre es que no te quita el maquillaje, o sea, tú traes tu rubor y te haces así, y lo ves, y no trae nada de maquillaje, es impresionante, pero están buenísimas y no son nada caras y duran mucho, así que si tienes oportunidad, cómpralas para que no se vea bonito que andes todo el día brillosita, a lo mejor te haces un ratojo y te quitas, se absorbe la grasita, este, no puedes comer grasas, no, comas tanta grasa, evita, evita las semillas, las nueces, que los cacahuates, que los fritos, todo eso sí, grasita, hay que quitar, hay que tratar de evitarla, yo sé que es bien difícil porque que, ay, qué rico es comer, verás, están bien ricos, pero hay que bajarle y tomar mucha agua, mucha agua, limpiar tu cara con un estringente, lo debes también, ¿sabes qué? Exsolearla dos, tres veces a la semana, hay que tener más cuidado con el cutis graso, luego sigue el cutis mixto, ¿cómo es un cutis mixto? Pues es muy complicado, tienes la zona de barbilla, nariz y frente, grasa, y los cachetitos, los pómulos, secos, 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 ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo, a limpiar esta zona de aquí y aquí la vamos a hidratar, ¿ok? Este, hay muchas cremitas también para piel grasa, pero están con alcohol, a base de alcohol, búscala, búscala, este, siempre tienes que buscar, ahora que ya te expliqué cómo son los diferentes tipos de piel, tienes que ir a comprar a la super, a la farmacia, tú compras tus cremas y buscar cuál es tu tipo de piel, porque por algo son, por algo debes escoger, o sea, no te vas a poner, tú tienes piel seca y vas a ir a comprar una para piel grasa, pues esto va a ser más seca, obviamente, ¿ok? Bueno, por último, es la piel sensible, ¿cómo es una piel sensible? Por lo regular, con cualquier cosita se irrita, te duele, te pones un maquillaje y se te pone rojo, o sales, corres tantito y estás roja, 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 roja y te arde, eso es tener una piel sensible, la debes de cuidar mucho, mucho, este, las cremas tienen que ser muy especiales, son muy ligeras, sin perfume, este, procura usar siempre un bloqueador solar, todos debemos usar bloqueador solar, es bien importante, pero la piel sensible, más, no salga así tu bloqueador solar en tu rostro, es bien importante, este, y para todos los tipos de piel, si tú ves que tiende mucho a exagerar, o sea, es demasiado seca, tengo demasiados pellejitos, tengo demasiada grasa, exagerado, o sea, es impresionante, este, o sea, está demasiado sensible mi rostro, ve a un dermatólogo, tienes que ir a un dermatólogo, no se atime, no te esperes, es tu piel, es tu, es tu presentación, es tu carta de presentación, no te pilles que las espinillitas, si ya tuvieras el problema de acné, ya tienes algunas marquitas o unas manchitas, tampoco te mueras y no quieras salir, ¿ok? Les vamos a maquillar, ¿cómo? Después te voy a explicar cómo, porque cuando tienes una cara así muy congestionadita, no debes aplicar todo el maquillaje, porque ni siquiera te estás ayudando, te estás perjudicando, tenemos que atacar nada más los lugarcitos que son básicos, ¿ok? Este, que estén al pendiente de mi blog, porque voy a estar subiendo diferentes tipos de mascarillas, porque ahora ya sabes, amiga o amigo, cómo es tu cutis, ya lo reconociste, y ahora vas a hacer una mascarilla para que lo tengas bien bonito, ¿ok? Muchas gracias por verme y... ¡Adiós!